¿Sabe cómo te extrañé? Yo también, mamá. ¡Oh, qué lindo! Mi bebé. Ay, mi hermosa, mi... Hola, mi belleza. ¿Qué pasa que no venís más, mamá? Gracias, ¿eh? ¿Querés más a Mariano que a nosotros? No, mi amor, jamás. Jamás, jamás. Gracias, reina, de verdad. Juan, ¿y cómo está? ¿Comía bien? Bien, bien, comía. Comía lentecas. ¿Por el cole no me preguntas nada, mamá? La primera vez en tu vida que me preguntas del colegio, ¿cómo te fue al colegio? Genial, papá me dejó faltar. ¿De verdad? Sí. Oye, ¿y Pedro? ¿Cómo está Pedro? Pero bien, patea, tortea. ¿En serio? Sí. Mamá, ¿por qué no venís más? Eh... Nada, no te preocupes que ya dentro de poco voy a estar acá con ustedes. Otra vez vas a ver. ¿Cuándo es? Entre Bobo. Ya, vamos a combinar con ella y vas a poder verla. Claro, por supuesto. Escuche, usted sabe que yo tengo que hablar con usted de unas cosas de Carlos Paz, porque se me ocurrió poner una pileta en el escenario. Justo ahora, no podemos hablarlo en la oficina. Es que tengo un proveedor de cloro que, si no es ahora, no nos va a hacer el descuento. Venga, acompáñenos. Yo quiero que ustedes sepan qué son. Que son los más lindos que tengo en la vida, que son... lo más importante para mí. Lo más importante, pero que... en este momento lo mejor... va a ser que se queden con papá. Hasta que las cosas se normalicen. ¿Por qué no nos explicás un poco eso? No queremos que te vayas más, mamá. Es un tiempito cortito nada más, te lo prometo. No, 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 no quiero que te has amado. Mi amor, no te vas, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo te quiero pedir perdón. ¿Y yo por qué te tengo que perdonar? ¿Por haberte mentido? Por... Por no haber... podido estar acá para... para explicarte. ¿Y por qué, mamá? A ver, ¿por qué? Explica. ¿Por qué vivimos un montón de cosas juntas? ¿Por qué? Porque yo te amo. Y porque... Y porque tengo... motivos que... que después vos con el tiempo vas a saber entender. ¿Vos estás enamorada de Mariana? ¿En serio? No me juzgué, mi amor, pero yo... yo te prometo... te prometo que te voy a explicar. Yo te prometo. No me estás respondiendo, mami. Yo no te desconozco. ¿Qué querés? ¿Vos querés saber por qué? Por favor. ¿Vos querés saber por qué? Sí. Yo. Disculpenme. Me prometió que me iba a acompañar a... Me vas a... Reina, disculpame. Estamos hablando con mi mamá. Sí, mi amor, ya sé. No te enojes conmigo. Pero fue tu mamá la que me dijo... que la hiciera acordar. Porque si no, cierran y... y era muy importante ese trámite. Mecha. Te amo, mi amor. Te amo. Y te juro que tengo motivos, ¿verdad? Tengo motivos. Ay, Picarón. ¿Qué te gusta a ti jugar a las escondidas, eh? ¿Vos le diste plata al gato para que vaya al shopping y a mí, que soy la madre de tu hijo, me escondés? Shh. Pará, pará. Shh. No grites. Ah, encima no querés que grite para que no se te arme bolonqui con el gato. Ahora, nana, me pidió de hacer unas compritas. ¿Eh? Unas cositas. Quería comprar. ¿Unas cositas? La boutique entera se compró. Shh. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Joder, me faltan dos bolsas. Por favor, no digas nada. Pédime lo que quiera, pero no grites. No digas nada. ¿Lo que quiera? Don Ramón, no. Coco. ¿Dónde te has metido, Coco? Dalma. Ah, estabas aquí. Joder, ¿dónde voy a estar? ¿Y por qué no me contestabas entonces? Bueno, pero que estoy trabajando, Dalma. Yo cuando trabajo me concentro y no escucho nada más. Perdón, perdón, que no sabía que estabas con gente. Igual no había ningún turno anotado en la agenda para hoy. Ese chacasco que vino por una urgencia. Mira, ni tiempo de ponerme el uniforme me dio. Ay, señor, he chacasco. Pero cómo está, cómo le va, ¿cuánto tiempo? Está anestesiada y le da vergüenza que la vean, por eso está así. Ay, pero señora, si usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo, le digo, está muy flaca. ¿Viste qué flaca que está? Dalma, te pido, por favor, ¿me dejas continuar? Bueno, ¿no necesitas nada de mí? No. Bueno, porque resulta que es que me he olvidado dos bolsas del shopping en el restaurante donde estaba almorzando. Además, son unas cosas carísimas que no voy a... Eh, 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 duele, duele. Te pongo más anestesia ahí, chao. Sí, bueno, tranquila, para. Ay, pobrecita señora. Bueno, que le sea leve, ¿eh? Chao, cariño. Chao, chao, cariño. Pobre. Todo tiene un límite, Jorge. Yo no voy a permitir que este gato haga lo que quiera con tu tarjeta de crédito. Ahora para vos, ahora para yo. Lorita. No sé, Sonia, a mí todo esto, el tema del Tony, el Tommy, no sé cómo se llama, me trae una mala espina, ¿eh? Que, mire si nos estaban grabando, ¿eh? Yo me vi todos los realities, rehacen esas cosas, son unos guachos. Pero, decime una cosa, a ver, ¿para qué lo harían? ¿Entendés? ¿Cómo para qué? Sí, para qué. Para descalificarnos, imagínese, participante enamoridos con miembros del jurado, inmediatamente nos descalifican y encima hacen rating ellos. ¿Vos sabés lo que es ser atravesado por la mirada de un hombre? No. Que te enciende y te hace estallar en mil pedazos y te hace decir, sí, esto es el amor. Pero si usted está entero. Esto es el amor. Quiero saber por qué me esconden a mí mi teléfono celular. Ahora, ¿a dónde vas a llamar, eh? ¿A dónde vas a llamar, Sonia? Por favor, es un concurso para conocer a Jeff Bulón. No se puede regalar así, de fácil, por un nombre prestigioso y una sonrisa blanca. ¡Sonia! Y llama, y llama nomás. Hola, Tony. Bueno, veo que no está disponible. Entonces, esperé la señal para dejar mi mensaje. Usted me dijo que lo llamara si yo tenía dudas. Bueno, cualquier cosa le dejo acá grabado a mi teléfono. Porque en realidad soy un mar de dudas, soy un mar dudoso. Está prohibido el baño. Adiós. Dios, Dios. ¿Será posible, por favor? No falla nunca esto. ¿Qué querés, Norita? ¿Podemos tener un código para que yo te... Hola. ¿Otra? ¿Qué servís? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes que iba caminando hacia la clínica? Me distraje un segundo y terminé acá. ¡Qué loco! ¡Re loco! ¡Qué loco! ¿No me digas que estás practicando yoga? Sí, ¿por qué no querés que te lo diga? ¡Wow! Me parece una actividad súper sexual. Me vuelve loco. Y yo estoy con una necesidad enorme. Tengo que trabajar mi energía vital. ¿Te gusta elongar? Me gusta mucho elongar. Yo trabajé todos los días mi energía vital. Sí, se te nota. Yo quisiera trabajar todos los días con vos. Bueno. Hacerlo todos los días con vos. Soy instructora. ¿Querés enseñar? Me has enseñado tanto en tan poco tiempo. ¿Querés tomar una clase ya? Enseñame más. ¿Tenés acá? Enseñame más. ¡Ay! Ay, quiero ser tu mejor arrugos. ¿Qué es el condelín? ¿Qué es el condelín? ¡Ah, bueno! Me encanta que estemos juntas sin pelearnos. No estamos juntas nosotras. Bueno, ahora sí estamos juntas. Ahora sí estamos juntas, pero nosotras no estamos juntas. ¿Ok? Te extraño. Ay, te odio. Te odio. ¿Por qué? Te odio. Porque sos una estúpida. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Dale, dale. No. Dale. ¿Por qué no? Ay, qué dura que sos. Por favor. Nos vamos de viaje. Ya está. Listo. ¿De viaje? Sí. Terminás el colegio y te llevo a recorrer Argentina. A conocer todas las provincias. Mirá, yo vivo de prestado en todas las casas. Por lo menos vivo de prestado en el interior y vamos conociendo algo. Dale, no sé, mochileras, una experiencia. Mochileras. Sí, mochileras. Hagamos una cosa. O sea, no me respondas ahora. Lo pensás y después me decís. Igualmente esa sonrisa ya la conozco y ya sé que vas a decir. Hola. Amiga. Hola. ¿Estás bien? ¿Vamos a hablar un segundo? Sí, obvio. ¿Qué te pasó? Me reencontré con mi vieja. Ok, ok. Sí, obvio. Sí, obvio. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mamá! ¡Acá están! ¡Oh, sí! ¡Acá están! Bueno, es una postura compleja. Kundalini tiene ciertas... ¿Qué tal? Vamos a hacer unas posturas de Kundalini Yoga que requieren de mucha altura espiritual y física. ¡Ah, qué bueno! Se la hice Kundalini ahora. Está bueno la posición del mono. Yo quiero aprenderla, pero está bueno. No creo que estés lista internamente. ¡Limi! Fabián, mi hermano. Sergio. Fabián, el gusto grande. El amigo, algo. No sé si. Ya nos conocíamos. Bueno, te vas yendo, ¿no es cierto? Sí. Ok. La próxima clase, en todo caso, la acordamos. Sí, la acordamos. Perfecto. La acordamos, sí. Hasta luego. Igualmente. Gracias. ¿Comió? Estoy satisfecha. ¡Biom! ¡Biom! Eh, perdón. A los dos. Esto que vieron, nunca lo vieron. Se lo olvidan inmediatamente. No han visto nada ni han escuchado nada. ¿Está claro? Contesten. ¿Claro? Lo que hicimos. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Nada. Nos casamos la semana que viene. ¿Qué? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Quiere venir con papá? Sí. ¿Qué pasa? Mirá, mirá cómo se para. ¡Hola! Hola, Lila. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Qué pasa? No se durmió nada. No, no. Está muy inquieta, ¿viste? Para mí que se da cuenta de todo, ¿no? Por fin una cara amiga, ¿no? ¿Cómo va todo? Hola. Raro, todo muy raro. Sinceramente, pareciera como que vos, Lila, sos la única persona que me entiende. Estuvo Mecha por acá, ¿no? Sí, estuvo Mecha y fue una pesadilla. No. No. ¿Y cómo se lo tomaron los chicos? ¿Cómo se lo tomó Juanita? Y mal. No hay explicación que valga, no entienden nada. Bueno, al menos Paloma te hace la gamba. Sí, lo que pasa es que Paloma está embarazada. Ella tendría que estar pendiente de este momento lindo que está viviendo, ¿no? De su padre, de su madre. Bueno, ella es grande y una vez en la vida que te ayude ella a vos, no está mal, ¿eh? Vos sos un súper papá que siempre te haces cargo de ellos. Una vez dejaste ayudar. A mí hay algo en toda esta historia de Mercedes con Mariano que no me cierra. Hay algo más. Yo estoy convencido de que mi primo sabe algo que no me lo está diciendo. Pero yo no entiendo. Tu primo, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué? Cuando murió Ivana, su novia, él lo hizo cargo a Ginastera del asesinato, ¿no? Se volvió loco, obsesivo. Que yo la aleje a Mecha de él, que era un tipo peligroso, que era una basura. Y ahora es como si nada le importara, no me dice nada. Es raro. Es raro. Bueno, tal vez se dio cuenta que era una locura creer que él estaba involucrado en el asesinato y por eso no te está diciendo nada ahora. Yo sé que hay algo que él no me está diciendo. Rafa, vos estás queriendo una respuesta porque tenés muchas dudas, pero tal vez esa respuesta él no la tiene. A veces buscamos la respuesta en otro porque no nos bancamos esa inseguridad que sentimos porque queremos saber cómo son las cosas. Encontrarle una razón. Y a veces esa razón no está, no existe. No. Él sabe algo y no me lo está diciendo. Este sándwich de matambre me lo desprecian siempre, pero es mejor que la hostia. Gracias, Martina. Mejor que la comunión. Te va a servir. ¿Ya activaste con Rosales o no, Fernando? Eh, Fernando, dale. ¿Lo van a sacar a Mariano para que yo pueda vaciar la caja fuerte? Estoy en eso, Mecha, tranquila. No, tranquila, no. ¿Sabes lo que estoy viviendo yo, lo que está viviendo Rafael, mis chicos, entendés? Está bien, Mecha, yo lo sé, lo sé. Entiendo, te entiendo, entiendo a Rafa. No sé cómo hacer para seguir ayudándolo a mi primo, pero bancame. Esta misma noche me encuentro con Rosales a ajustar detalles y listo. Bueno, ya, ya, ya. Tiene que ser ya. No puedo esperar un día más, ya. Bueno, bueno, vamos a hacer todo lo posible, te lo juro. Mirá, ahí está. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. 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 Tranquila, amor. Sos una buena mamá. Soy una mamá mentirosa, delincuente, que está perdiendo a sus hijos. Eso no es así. ¿Cómo vas a perder a tus hijos? Primero, porque la semilla que sembraste en ellos no va a ser tan fácil de arrancar así de un día para el otro. Y segundo, porque cuando se den cuenta, cuando valoren realmente todo lo que hiciste por ellos, lo van a entender. Yo quería ser una mamá normal, ¿entendés? Quería darles todo lo mejor, quería darles todo lo que yo no tuve. Quería darles una familia hermosa, buena, normal. Protegerlos. Sí, ya sé, pero ¿sabés qué pasa? No es bueno perder la identidad por eso. En eso no fuiste una buena mamá. Pero ahora estás recuperando tu identidad, estás mostrándote como sos. Es irrefutable. Cuando te mostrás como sos, la gente te va a querer. Y más tus hijos, querida. Yo no quería que ellos conocieran eso de mí. ¿Por qué? Si eso es lo que sos. Y no es malo eso. Bárbara. Hola, Mariano. Mecha, ¿dónde estás? Tranquilízate, vine a buscar algo de ropa a casa. Mecha, era necesario que te fueras así, corriendo. Le pregunté a Mimi por mensaje si estaba Rafael y, bueno, me dijo que no. Así que, bueno, me poné a salir. Pero, pará, pará. Vos no te lo cruzaste, ¿no? No, no, no me lo crucé, no. ¿Segura? Sí, Mariano, sí. Yo no miento. Está bien, está bien. Y a tus amigas, contame. ¿A tus amigas las viste? No, no vi a las chicas, no. Está bien, Mecha, pero ¿vas a volver o no vas a volver? Sí, sí, ya termino con esto acá y voy. Está bien, dale, dale, dale. ¿Por qué te extraño? A ver si te quiero acá conmigo. Ah, perdón. ¿Los chicos? ¿Los chicos están bien? Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Está bien, mi amor. Bueno, perdóname. Mira, no hablemos más, ¿sabés? Porque estamos perdiendo tiempo. Tiempo precioso que nosotros podemos ganar. Estando juntos. Ya lo sé. Mecha, Mecha, Mechita, apurate, por favor, porque vos sabés que te voy a estar esperando, ¿no? Dale, está bien. Dale, está bien, salgo para allá. Un beso. Te juro que odio mi vida en este momento. Vení, recóstate acá. Vení. Gracias. Quédate quieto, ratito, despacio. La panza. Voy. Está rara, mi vieja. O sea, le noto algo raro. Está como con miedo, como que hay algo que oculta todavía. Bueno, capaz que tiene miedo a perderlo, o sea, no sé, algo así. No sé, no, era distinto, ¿eh? Vos no te enrosques, quédate tranquila. Por el bebé, hacelo. Esta vez vos no sabés nada, ¿no? No, no sé nada. Mira, 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 si este no es especial, ¿eh? Ah, dime si no es especial para hacer... Arrancarlo con los dientes, como a ti te gusta. Mirá, Dalma, lo último que quiero escuchar en este día es la palabra dientes. ¿Y por qué no en vez de escuchar la palabra dientes los empiezas a utilizar? Digo que hace mucho rato que no lo hacemos aquí en el consultorio como en los viejos tiempos. Estoy cansado, Dalma. ¿Por qué no lo haces un poquito así, que me gusta a mí? Dalmita. ¿Qué? Estoy realmente agotado con el día de hoy. Quiero llegar a casa, darme un baño, tirarme a dormir, ¿sabes? ¿A ti qué te pasa? Digo, porque me tienes toda para ti, ¿eh? Sí, sí, ya sé que estás toda para mí. Bien cara me salí también, ¿eh? Ah, es eso, ¿no? Es el dinero. Bueno, reconozco que yo hoy me excedí un poquito en los gastos. Es más, me compré dos pares de zapatos que ya tenía. Pero no te preocupes porque yo te juro que mañana los devuelvo. No, no te preocupes. Ya estoy acostumbrado a ir a saldar las tarjetas en los bancos. No es eso, ¿no? A mí me parece que tú te estás viendo con otra mujer. Ay, cortala, por favor, Dalma, cortala con eso. No, te estás viendo con otra, dime. Te estás viendo con otra mujer. Te estás viendo con Norita. Con Norita estás, ¿no? Cortala, por favor, terminala con eso, Dalma. No, 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 no. Es que yo no me pienso mover de aquí hasta que no me digas la verdad. Terminala, por favor, Dalma. Vámonos, vámonos. Estoy cansado. Toma, agarrá tu cartera. Estoy realmente cansado. Tengo ganas de descansar. Acá, el único que trabaja en este lugar soy yo. ¿O de dónde te pensás que sale la plata para pagar todas las pelotudeces que vos te compraste? ¿De dónde te pensás que sale? ¿Eh? ¿Una caja fuerte? Sí. ¿Pero qué, la pudo abrir? No. No, me dijo que no le alcanzó el tiempo porque justo vino Mariano. Este tipo está totalmente obsesionado, ¿eh? Le respira en la nuca. Está bien. Lo que pasa es que yo necesitaría algunos elementos para poder incriminarlo, armarle una buena causa, ¿entendés? Dos horas te dijo que le alcanzan a Mercedes. Ella me dijo eso. Igual me pidió que le liberemos la zona si puede trabajar tranquila. Así que, no sé, ¿se te ocurrió algo a vos? Sí, algo tengo en mente para poder retener a Mariano en el juzgado, sí. Tiene que ser rápido, ¿eh? Sí, yo lo he hecho. No tengo ningún pasado que me condena, señora. Pero eso no quiere decir que Mariano no me pueda ensuciar. Lo que pasa es que este tipo es, ¿cómo se dice? Tiempista. O sea, no... Nos agarra de las pelotas porque damos un paso y él da dos. Siempre está adelantado a todo lo que hacemos. Y no nos queda otra. Nuestro atajo es mecha. Es así. Mecha no es un atajo. No se olviden que están hablando con la persona después de todo. ¿Será tan difícil atrapar a un tipo como este? ¿Puede ser tan difícil? A ver, a ver. Yo, la verdad, le agradezco mucho con todo el respeto del mundo. Usted me cocina muy rico cada vez que vengo acá. Pero yo no puedo discutir este tema con usted. Te pedí discreción, Fernando. ¿Cómo es? No sé. ¿Qué? Bueno, pero estamos hablando. Yo vivo acá. Roca y Reina viven acá y ellos saben desde el momento cero todo. Lo lamento, pero es así. Bueno, listo. No, no, listo no. Entendeme, tampoco. Yo no puedo usar esto como una casa en un centro de operaciones, Rosales. Está bien, te entiendo perfectamente. Yo voy a tratar de organizar algo y te aviso. ¿Me entendés lo que te digo? Así, mal, en cuanto a ver. Ya. ¡Broma! ¡Ah, Chepra! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡A qué es esto le estoy gustando! ¡Oh! ¿Qué es esto? Si estoy gustando esto, no me dan ni bola. ¿Puedes ser? ¡Ebro, señora! Por favor. Acá está, acá. La tensión, acá. Dejá de manotearte. ¿Qué es esto redondo, así, todo esto redondele, así, qué? ¿Qué es eso? Las mesas, Mimi. Las mesas distribuidas en el jardín de Norita. Con, por supuesto, imagínenselo, con arreglos florales hechos por mí. Una divinura exquisitez total. ¡Ey, ey, 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 pregunta. ¿Dónde va toda mi familia? Bueno, ahí, ahí. Estas son las mesas, Mimi. No, no entramos, somos 107. Nosotros llegan a ser el guachín de mi prima 108. ¿No entramos? No, no, no. Algo sencillo. Se imita a la familia más cercana. A la familia cercana, Mimi. Bueno, los más cercanos. Si mi papá tenía 10 hermanos, nosotros somos 10, vamos 10 a 10. No, y vos querés tener 10 también. Se abotó del cuero. Mi papela de cuero está bien, pero a todos... No creo, no creo que le dé pedo. De cualquier manera es un exceso, Mimi. Habría que acotarse. Sí. Es reducirse, menos, menos, menos gente. Además, yo ya hice una fiesta con Pauli, la verdad que me agobió un poquito. Ah, sí, lo que fue así. No sé, vamos a hacer algo más simple. Por ahí hacer un asado, una choripañada. Ah, sí, más sí, ¿saben qué? Hagan una choripañada, nene, en el taller de mis hermanos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Hola. Hola. Permiso. Hola, Lila. La reina, permiso se puede, ¿no? Sí, claro. Sí. Por supuesto. Está mi primo acá. Sí, está acá. Qué linda casa. Adelante, gracias, querida, qué amable. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Lila. Primo, ¿podemos hablar un segundo vos y yo, sí? Si viniste a quemarme la cabeza, te pido por favor que hablemos en otro momento, dale. ¿Pueden cortarla entre los dos? Son familia, basta ya. No, yo no tengo nada que ocultar. Yo vine a hablar sin ningún problema. No sé si él puede decir lo mismo. Reina, ¿por qué no me mostrás tu casa? Sí, mejor, ¿no? Permiso. ¿Me podés contar qué es lo que está pasando o cómo son las cosas? ¿Vos viniste para toquearme? ¿Vos está? ¿De verdad? Pero así no podemos hablar. Yo no voy a hablar con vos así. Te estoy hablando bien. Te estoy diciendo que me cuentes cómo son las cosas. ¿No podés? No, no, ¿por qué? O sea, ¿a vos te parece completamente bien que Mercedes se haya ido a vivir a lo de Mariano? Que esté alejada de los chicos, que yo le hable de la familia, que le importe un carajo. Es normal. No sé si es normal, pero tampoco me pregunten. ¿Por qué me atosigás a mí con preguntas, loco? ¿Por qué te vas a ver loco? ¿Por qué vos me volviste loco con ginastera? Me psicopateaste y ahora... Pero yo no tengo, no sé. Sos un pai, un vano. Yo no soy un pai, pero tampoco me voy a darme. No me quiero meter más en tu vida. Pero no te estoy diciendo que te metas, sino simplemente que me digas si está pasando algo. Yo no lo sé, no sé. Bueno, qué linda, qué linda es la casa. ¿Viste? Grande. Sí, sí, muy linda. Muy linda. ¿Sabés qué? ¿Por qué no nos vamos, Lila? Porque a mí que me tomen de pelotudo, ¿sabés qué? Sí, vamos. No, pará, pará. Escuchame una cosa. De verdad, créeme que va a estar todo bien, primo. Es cuestión de que pase el tiempo. Va a estar todo bien. No te puedo decir más nada porque no hacemos nada. Y claro, te creo, sí, ¿no? Sí, créeme, jodeme. Vamos, Lila. Chau, reina. Hasta luego. Chau. Nos vemos. Chau, hermosa. Señora. ¿Por qué ha dicho la pincha? Hola, buenas, buenas. Qué manera de disfrutar la vida, ¿no? No, esas caderas. Escuchame. Corriendo las caderas. Yo no voy a aguantar. Está media copetida. Tiene un dono de esta mujer, ¿no? ¿Sabés? Está luego, señora. Ay, Helen, no sabés. No sabés qué. Revuelque, me pegué. Estoy renovada. Bueno, por fin. Bien, ¿con quién? ¿Y con quién va a ser? Ahora yo me río de Janeiro. ¿No sabés cómo me excita la situación de estar dándole al gordo y que la gallega esté en su casa esperándolo? Y yo lo tengo todo para mí. Porque lo que hace el gordo... No, 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 no quiero tanto... ¡Ah, espera, espera! ¡El gordo! ¡Pará! Está bueno, está bien. No queremos saber. Estamos los tres contentos por primera vez, me pongo contento, está muy... Ah, sí, sí, porque, ¿viste que se casan? Los tres. Sí, ya sé. Fabián, y Mimi. ¿Por qué estás contenta vos? Yo por la alegría de ustedes, chicos. Ah, no, por el morochito con el que te estamos matando... No, ¿y qué? Está de novio, ¿sabías? ¡Pará, boludo, pará! ¿Qué tal de vosotros? ¿Gelen? ¿Me estás traicionando? No, estás... ¿Le contás cosas a este pelotudo que no le da el intelecto y a mí no me decís nada? Pero decís, es un jodón, estás con él. No olvides decirlo con mi micho. ¡Andá, boludo! ¡Andá, boludo! Es un boludazo. Ah, dice por decir, porque, ¿viste que no, no, se le cae ni idea? ¿Con quién estás? Boludez. ¿Con Fernando? ¿Con el chino? ¿Con qué? ¿Con Rafael? No te importa nada, le estás dando a Rafael, ¿vos? ¿Con quién? ¿Qué te decís, Norita? ¿Qué pabadas decís? ¿Por qué son esos nombres que tirás por el aire? Confesá, Helen. No me va a sacar una palabra de esta boca. Buenos días, Sonia, buenos días. Hola, Antonio, qué placer. Muchas gracias. Adelante. Ah, papá. Pero eso venía a invitarla a desayunar a una nueva patechera que es que abrieron aquí cerquita, pero después de esto, es una maravilla. Sí, ¿le parece? Pero maravilloso. Yo creo que esto no debe ser nada comparado con los sabores que usted habrá probado con su boca. No. Lo que yo quisiera ahora es probar sus sabores con mi boca. Hola, buen día. Hola. 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 Becha, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime. ¿Por qué te dormiste dándome la espalda ayer a la noche? Bueno, yo siempre dormí mirando para el lado de afuera de la cama. A mí no me gusta quedar como un ridículo, ¿sabes? Bueno, nadie te quiso hacer quedar como un ridículo. No, igualmente lo es claro. No, no me parece una aclaración. Más bien me parece una acusación. No, yo no acuso, Becha. Yo condeno directamente. Condeno la mentira. Condeno la falta de respeto. Porque cuando yo me entrego a una persona, doy todo lo que tengo para dar y exijo lo mismo de la otra persona. ¿A vos te parece que yo no me estoy entregando? ¿Que yo no me estoy juzgando por vos? Está bien, está bien. Lo aclaro solamente porque me parece que es el momento y el lugar para aclarar todo esto. Cuando vos me dijiste que ibas a buscar ropa a la casa de tus hijos. Mecha, acabo de ver el placar. Casi no hay ropa ahí adentro. ¿Puedo pedir perdón? Quería ver a mis hijos. Y es cierto, puse una excusa, dejé un poco más de ropa para volver a ver a mis hijos. Ok, perdona. Entonces, perdona. Está todo bien. De verdad, está todo bien. Pero no me des más la espalda. Por favor, te va. No lo hagas más. Te lo prometo. Nunca más. ¿Qué? ¿Desayunamos, querés? Sí, me encantaría. Ahí está. ¿Qué carajo quiere este tipo? ¿Quién es? Rosales. ¿Qué querés? Ah, muy bien, muy bien. Me encanta lo feliz que te pones al escucharme. Te quiero ver en el juzgado en un rato para un careo. ¿Qué dijiste? ¿Careo? Pero, ¿con quién carajo tengo que hacer un careo yo? Con una paciente de Mucinique. Yo te juro que vos me causás una gracia. Vos pensás que porque vos te levantaste con ganas de joderme a mí, yo tengo que salir corriendo de mi casa y darte a vos la gran oportunidad psicópata. Como quieras, ¿no querés venir? No hay problema, no vengas. Te mando a la fuerza pública y listo. El mal momento lo vas a pasar vos. ¿Cómo te vas a arrepentir de todas estas desprolijidades? Perdón, ¿qué? ¿Me estás amenazando? ¿Sabés cómo voy a hacer que te destituyan? Estás seguro de eso. Perfecto, listo. Pero, ¿sabés qué? Por ahora sigo siendo fiscal. ¿Y sabés qué otra cosa? La tengo más larga que vos. Así que en media hora te quiero ver acá. Yo que vos me apuro porque te empezó a correr el tiempo, ¿eh? Chau. Me tengo que ir, la puta madre. Me tengo que ir porque este tipo sigue poniéndome trabas burocráticas. ¿Escuché algo de un careo? ¿Puede ser? Mira, es tan estúpido que ni siquiera tiene sentido que yo te explique esto. Quédate tranquila, está todo bien. Chau, bueno. Nada, no tardes. No, no voy a tardar. Y Mecha, te lo pido una vez más. ¿Qué? La espalda. Nunca más. Nunca más, mi amor. Nunca más. Te voy a extrañar. Yo también. Dale. Suerte. Gracias, gracias. Gracias. Suerte. Hola, Rosales. Sí, escúchame. Ahí me mandó un mensaje Mecha. Ya está saliendo para allá. Ojalá que encuentre algo en la caja que lo incrimine este hijo de puta. Listo, manteneme al tanto. Dale. Chau. Nos vamos, ¿eh? ¿Yo también? Sí, vos también vas a venir conmigo. Bueno, yo voy a rezar. Sí, reza. Prende una vela. Prende una vela sin necesidad. Vamos a ir al juzgado, no vamos a ir a la casa. Vos prende velas, muchas velas. ¿Por qué van a prender velas? Por esta. Porque hay que rezar. Nos vemos. ¿Pero acá en qué andan? ¿Por qué no me dicen nada? Nada, déjalo. Dale, vos decime que me querés. ¿Qué pasa? Claro que te quiero, ¿eh? ¿Qué está pasando? No está pasando nada, pulgarcito. ¿Por qué tendría que pasar algo? Hay que rezar porque hay que rezar para el bien de la humanidad. ¿Está pasando algo con Mariano o con el abogado ese o con Mecha? ¿Querés bizcochito? No, no, sin nada. Hola. 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 ¿Está bien? No, no está todo bien. Vi a Fernando y a Roque salir corriendo de casa. Reina estaba un poco preocupada. Creo que la fueron a cuidar a tu mamá. ¿Cómo a cuidar a mi mamá? ¿Qué le pasó a mi mamá? No, no sé. ¿Está en peligro, Lucas? No me dijiste si querías. Lucas, otra vez entrando por la ventana. Pará, pará. Le pasó algo a mamá. ¿Qué le pasó a tu mamá? Hablá, Lucas. Ahí está. ¿Qué le pasó a mi mamá? 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 Yo lo veo, lo veo. Perdóname, estaba probando las pastillas. ¿Qué te pasa, loquito de mierda? La pastillita, te olvidaste de tomarla, ¿no? Solo en un país como este, un tipo como vos, puede llegar a ser fiscal de la nación. ¿Ah, sí? ¿Terminaste? No. ¿Ya está? No terminé porque todavía no empecé. Vine hasta acá solamente para verte esa cara de pelotudo, para decirte que yo no pienso hacer ningún tipo de fucking careo. Este que tiene cara de pelotudo tiene mucho más huevo que vos y te la voy a poner muy difícil, te lo juro, Mariano. ¿En serio me la vas a poner? Sí. Buenos días, señor fiscal. Soy Victoria Sandoval. Creo que necesita ver esto. Buenos días. ¿Usted quién es? Yo soy la secretaria del juzgado 36. Sílvase, por favor. Muchísimas gracias por venir, Vicky. Te agradezco mucho. En realidad, quería que pudieras ver con tus propios ojos lo que yo te había explicado. Es lamentable que vos tengas que entender que la causa de Muccini cambió de juzgado y es lamentable que te tengas que enterrar por amigos míos. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la causa cambie de juzgado? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Yo no me enteré. En realidad, el juez lo dejó por aducir un vínculo indirecto con el psiquiatre. Muchísimas gracias, Vicky. ¿Querés que te alcanza tu casa? No, te agradezco mucho. Tengo que volver por otro asunto. Ok. Nos vemos. Gracias. Chao. Pará, pará, pará. No te vas. No te vas, no te vas. Vamos, hacemos el careo y lo terminamos acá. Dale, Mariano. No solamente no voy a hacer ningún tipo de careo, sino que te voy a pedir que me sueltes esto porque es un traje importado. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la causa del cambio de juzgado. No tiene nada que ver. Te lo exijo, Mariano. ¿Me exigiste? Te lo exijo. Te lo estoy exigiendo, que te quedes. Tenemos que hacer el careo, Mariano. Yo te exijo que te cambies la corbata cuando quieras hablar conmigo. Mariano, no te vayas, Mariano. Mariano. ¿Qué, boludo, lo dejó ir? No, joder. Esta madre que te parió, Mariano. Esta madre que te parió. Mierda. Mierda, es una mierda. ¿Vos me estás tomando el pelo? ¿Es una tomada de pelo esto? ¿Cómo lo vas a dejar ir así? Lo que querés que haga no lo pude retener. Tiene contacto ese tipo, ¿entendés? No pierdas más el tiempo conmigo. Hay que avisarle a Mercedes que corre peligro. Por favor, te lo pido. No me atiende. No me atiende. Decime lo que sabes, Lucas. Sí, no sé mucho, en realidad. Solamente los vi a Fernando y a Roque salir apurados y Reina estaba un poco nerviosa y creo que la fueron a buscar a Mecha, eso. No te dijeron nada. No, no te dijeron nada. Pero, ¿cómo no te dijeron nada? No, es que no sabía bien. No me atendí, por favor. No, no te dijeron nada. No te dijeron nada. No, no te dijeron nada. CC por Antarctica Films Argentina